Las bolas no son solo el punto débil más grande del hombre, también son formas increíblemente misteriosas cuando son encontradas en el medio de la nada. Es extremadamente difícil esculpir una esfera perfecta, lo cual explica el por qué descubrirlas en lugares inusuales continúa convenciendo a algunas personas de que los aliens son los culpables. Pero hay algo más sobre eso que solo un par de marcianos verdes obsesionados con tallar bolas. ¡Vamos a ponernos en marcha! Número 10. Bolas de metal encontradas en el mar profundo. Un barco de investigación alemán estaba a solo unas pocas millas de Barbados en 2015 cuando se encontraron con un gran número de bultos de metal del mar profundo. Después de que colocaron una red para capturar a criaturas para estudiar, su red inevitablemente atrapó algunas de las bolas grandes, ya que había muchas esparcidas por el suelo marino. Comenzó la especulación entre los miembros de la tripulación y afortunadamente se encontraron respuestas. Rápidamente se pensó que esas bolas de metal eran de mineral manganeso, las cuales eran un poco más grandes que tu pelota de softball promedio, pero podrían crecer tan grandes como una bola de bowling. Las bolas de manganeso no son un fenómeno extraño que nunca ocurre, y de hecho cada océano las tiene. Algunas veces se ven como panqueques, aunque puede ser un poco extraño. Los orbes de manganeso son típicamente de crecimiento lento y llenan menos de un centímetro cada millón de años, aunque muchos de ellos esparcidos alrededor del suelo marino no son nada para inmutarse. Aunque los científicos saben lo que son, su origen es realmente un misterio. Algunos especulan que surgen a través de reacciones químicas de microbios en agua salada, mientras que otros no están tan seguros. Creo que todos estamos de acuerdo en que son de aliens. Número 9. Bolas moradas Tuxon. Wow, ¿un misterio en los Estados Unidos que no involucra el océano o el Área 51? Créeme, estoy pensando lo mismo. Estas bolas moradas de vidrio fueron encontradas en un desierto de Tuxon, Arizona, hace solo 4 años. El grupo de bolas fue encontrado cuando una mujer y su esposo estaban en una caminata por la naturaleza en el área. La mujer afirmó que relucían en el sol y eran virtualmente imposibles de ignorar. Entonces, ¿cómo todo el mundo pasó este pequeño parche morado? ¿Y cómo es que nadie puede descubrir lo que son? Reportes científicos no pudieron llegar a una conclusión, pero se reporta que había una consistencia pegajosa, algo transparente y que brillaba. Un botánico local sugirió que podrían ser hongos de gelatina recurrentes por las plantas que rodean el área. Otro mencionó que hay bolas de hidratación para plantas que son hechas por el hombre, pero nadie podía confirmar si esas eran de ese origen. ¿Qué crees tú que son? Número 8. Esferas de piedra de 5.000 años Las próximas esferas que te tengo preparadas pueden ser más de lo que estás buscando. Son esferas de piedra de diferentes tamaños y diferentes profundidades de tallado. Algunos dicen que este grupo de bolas demuestra el conocimiento de los cinco diferentes sólidos platónicos, mucho antes de que Platón siquiera los mencionara. De hecho, estas se remontan más de un milenio antes de que Platón mencionara los sólidos platónicos. Destacadas como uno de los grandes enigmas arqueológicos de este siglo, los objetos como bolas fueron encontradas en Irlanda, Reino Unido y Escocia, remontándose a la Edad de Hierro. Sus protuberancias son todas de diferentes tamaños y para 2015 se registraron más de 430. Algunas de ellas tienen símbolos pictos y dejan a los investigadores desconcertados. Tantas esferas han sido encontradas que los arqueólogos esperan encontrar muchas más. Las piedras se categorizan en tres secciones, incluyendo espirales, líneas de incisión rectas y círculos concéntricos. Si bien todavía su significado se está descifrando, parece que Link podría tener algo que ver con ellas. Número 7. La esfera de Clerksdorp. 2.8 billones de años es un largo periodo. El hecho de que hemos podido encontrar artículos desde hace tanto y con grabados todavía en ellos es incluso más loco. Originalmente encontrados en Sudáfrica en 1984, las esferas son fibrosas por dentro, mientras que a su vez son extremadamente duras por fuera. Son tan duras que el hierro ni siquiera les hace algo. Hay algunos especialistas que han estudiado las esferas y han notado que son naturalmente formadas debido a un proceso llamado concreción. También se cree que las granuras son de origen natural y representan laminaciones de granos finos entre las cuales las concreciones crecieron. Son material mineral y se hace más dura con el tiempo. ¿Por qué estos artefactos fuera de lugar son tan inusuales? Muchas personas creen que sólo podrían haber sido manufacturados por seres inteligentes. Luego, una carta anónima y sin verificar después del descubrimiento fue hecha pública, diciendo que las esferas fueron probadas en un instituto espacial en California y concluyó que eran casi perfectas. Sin embargo, dado que la carta no estaba verificada y el investigador original podía ver que no eran tan perfectas como la carta decía, hace que la idea de Aliens esté demasiado lejos. Personalmente creo que se ven como bolas groovy de croquet alien, pero hey, yo no soy el experto. Número 6. Bolas de piedra de Costa Rica. Hace muchos años, cuando negro y blanco era el esquema de color primario en fotos, un esposo y esposa estaban en un viaje científico en las junglas de Costa Rica, cuando se toparon con estas esferas perfectamente formadas. A veces sólo medían unas pocas pulgadas, mientras que otras podían medir hasta 8 pies de ancho. Después de hablar con alguien quien era bien conocido en una plantación de banana, aprendieron que guardaban un significado en tiempos prehistóricos. Las esferas estaban colocadas por razones cósmicas, religiosas y de rituales, así como también astronómicas. Su posicionamiento no había cambiado desde su creación y se ha especulado que fueron esculpidas de lava. Si bien no es una respuesta definitiva, como esta persona no era ningún investigador entrenado del día moderno, es lo más cercano que tenemos ahora a una respuesta. Número 5. Esfera misteriosa Betts. Para esta próxima esfera misteriosa, los dos extremos de lo que podría ser incluyen dispositivos del día del juicio final o aliens. Dependiendo de quién seas, ninguna de esas suena placentera. Una familia con el apellido Betts encontró esta esfera misteriosa en 1974 y era aparentemente metálica, sin soldadura y autopropulsada. Se tropezaron con este orbe después de buscar por el daño que un incendio forestal causó a un área boscosa muy grande que justo habían comparado con Fort George Island en Jacksonville, Florida. Encontrar el orbe no ha sido la única cosa misteriosa por la que el trío ha pasado. De hecho, uno de los hijos Betts tocó su guitarra y notó que la bola perfectamente sin soldar empezó a zumbar y vibrar, tal como un diapasón. Si bien es inaudible para el oído desnudo, su perro estaba profundamente molesto por este sonido. Después de tener la esfera en su hogar por algún tiempo, notaron que el clima cambió qué tan activas las frecuencias de la bola era. Luego pensaron en un montón de experimentos para impulsar estos sonidos viniendo de esta esfera, así como también descubrir que podría girarse a sí misma hacia arriba cuando se inclinaba de ciertas maneras. La familia incluso la puso en una caja para que no pudiera escapar de noche, porque podía autoimpulsarse. Ahí es cuando llegaron a las estaciones de noticias locales para esparcir la palabra. Querían respuestas. Especialistas de ovnis, infantes de marina y el gobierno querían saber qué era esta esfera, y esta familia no quería entregarla porque creían que podría haber sido incautada. Su hogar empezó a convertirse en embrujado y sonidos de órganos se tragarían a su hogar cada día. Aunque la marina concluyó que no era explosivo, el origen y la razón detrás de la existencia de esta bola es todavía un misterio hoy en día. Número 4. Esferas de piedra de la isla Champ Rusa. Encontradas en la profunda y escalofriante isla Champ de Rusia por un grupo de investigadores, estas grandes piedras eran tan perfectamente redondas y estaban escondidas bajo los ahora derretidos glaciares. Desafortunadamente el origen de estas piedras no es tan aparente o no está disponible para lectura, y cada geólogo tiene su propia teoría al visitar. Todavía están en el agua y tienen una base orgánica. Mientras que parecen como unas rocas súper suaves, un geólogo dice que son meramente el producto de acumulación de material sedimentario. No es el mejor origen, sino el más probable, aunque desearía que fuera más genial. Número 3. Esfera masiva de Bosnia. Un arqueólogo de nombre Semir Osmanagic, que también es conocido como el Indiana Jones de Bosnia, encontró esta bola de piedra en el Valle Visoko, y cree que no tiene relación con ninguna civilización específica que haya vivido alguna vez. La bola de piedra, la cual mide 9 pies a lo largo, definitivamente no es de origen extraterrestre tampoco, sino que nació por el proceso de concreción que aprendimos hace algunas bolas. Si bien no es la historia más interesante, sería algo muy genial para encontrarse en un bosque. Número 2. Orbes de templos antiguos. Este siguiente grupo de bolas suena como si salieran directamente de un videojuego. Muy por debajo de una pirámide en la increíble Ciudad de México, un montón de orbes de templos antiguos fueron encontradas por arqueólogos. Jorge Zavala indicó que esas bolas están bajo la ciudad prehispánica y el municipio Teotihuacán, una civilización que una vez fue la más grande en el mundo, con solo 100.000 residentes. Desafortunadamente, todos la abandonaron en 700 después de Cristo sin dejar explicaciones. Se cree que las bolas fueron usadas alguna vez para razones religiosas, ya que el nombre de la ciudad se traduce directamente a el lugar donde los hombres se convierten en dioses. De hecho, la civilización no veneraba no solo a uno, no a dos, sino a ocho dioses. Se señaló el material de los orbes como oro de tontos, con el color viniendo de Jarosita. En cualquier ceremonia o ritual donde se usaban, estaban mirando lo que podría haber parecido como hermosas brillantes bolas de oro, aunque todavía no sabemos su significado formal. Solamente el nombre traducido de la ciudad podría ser un buen título de película. Número 1. Bolas de cielo andino. Ya te cansaste de las bolas, ¿no? Bien, tengo unas cuantas más para mostrarte que tienen un significado misterioso. Más temprano este año, había reportes de Rusia, Perú y Reino Unido de estas bolas cayendo del cielo. ¿Crees que son meteoros? No, eran bolas de metal perfectamente formadas que podrían fácilmente matar a alguien si lo golpearan. Los oficiales las han mostrado como meteoritos, pero como están tan perfectamente formadas, estoy seguro que solo están tratando de no causar pánico, porque es más probable que sean grandes balas que nos están lanzando los aliens. Bromeo. Pero en serio, la vieja excusa de que desechos espaciales volando a la atmósfera e incendiándose es lo que causó su forma perfectamente única es lo que no me convence. Se han visto bolas similares alrededor del mundo en Australia, los Estados Unidos e incluso en un pueblo español, causando algo de caos. Todavía se ven similares, pero claramente no se parecen a los desechos espaciales normales que ves descendiendo. Son muy perfectas. Estoy de acuerdo con otros reportes más verificados que afirman que este tipo de esferas son basura espacial o partes de satélites que se estrellaron o rompieron. Por ejemplo, este encontrado en un desierto de Namibia fue identificado como un tanque de hidracina de un cohete no tripulado, comúnmente utilizado en lanzamiento de satélites. ¿Piensas que tienes alguna explicación de estas esferas o te has encontrado alguna antes por ti mismo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.